Más de 600 niños de colegios municipales visitaron el Planetario Móvil Cielo Sur, iniciativa educativa y científica que permite a los profesores contar con una entretenida e innovadora herramienta de aprendizaje. Lo más importante de la experiencia de aprendizaje es la vivencia directa. Yo creo que la posibilidad de conocer un poco de astronomía del sistema solar del universo en este planetario es una posibilidad mucho más práctica de que los niños puedan aprender. El domo inflable, que simula la Tierra, permite viajar por nuestro sistema solar, además de proyectar diferentes espectáculos visuales en presentaciones de 25 a 30 minutos con capacidad para 80 personas.